Podemos hablar de soberanía en el sentido de la soberanía internacional. Es decir, la soberanía de que gozan los países independientes dentro de la comunidad internacional. Esa es la soberanía de la independencia. Y Puerto Rico, por lo menos bajo el estadolidismo, no aspira a ese tipo de soberanía. El estadolidismo es autonomista y a lo que aspira es a una soberanía dentro de otra soberanía que es la de los Estados Unidos de América. Estados Unidos es el soberano desde el punto de vista de la nación independiente. Y Puerto Rico es el soberano desde el punto de vista de un gobierno con una autoridad suprema, soberana, pero sobre ciertas competencias, no todas las competencias de gobierno, porque hay otras que están adjudicadas al otro soberano, al soberano cara a la comunidad internacional. Por eso hablamos de dos soberanías.